de un filtro de TikTok de los enanitos. Entonces, él baila el perreo y yo me caigo encima. Lo borré, lo borré. Lo que pasa es que acá, en este ambiente, hay que tener... ¿Cómo estás? ¿Qué molesta con ustedes realmente? ¡Oh, ya! No, no, no puedes empezar así. No, es que ayer se han portado tan mal. Yo llegué a almorzar con ellos. Ellos sabían que tenían mediodía. Y llego y se están yendo. ¡No! ¡Qué maldad! Dos horas en el carro para llegar. Dos horas en el carro para irme. Cuatro horas en el carro. Vale, ¿quién se quedó contigo? ¿Quién estuvo contigo? No, perdóname. Ya, hermano. No, vale, tampoco seas tan inocente. Él se ha quedado porque el manager era el carro del manager, ¿no? Es como que yo venga, ¿cómo me voy a ir? No te pases, hermano. A ver si hubiera sido otra persona. Dilo, ¿qué vale? Yo te digo, no, si tú quieres, mil disculpas. Sí, me tuve que ir porque a las seis de la tarde salen mis hijas del colegio. Y era a las dos y media y tenía que irme corriendo. Pero yo le dije a Armando, ¿voy a ir hasta allá? Verónica, Federico. Tú anda, anda hasta Villa María del Triunfo. Te esperamos, comemos delicioso. Pero conociste lo más importante. Verónica, Federico. ¿Quieres saber la verdad? Dilo, es que nosotros fuimos once y media de la mañana y llegábamos, estuvimos esperando, pero vale, no llegaba dos, dos y diez, dos y veinte y teníamos que retornar. ¿Pero no estaban comunicados en el camino? Mal comunicado. Claro. O sea, estoy llegando tarde, recién he salido. Ya me estoy demorando dos horas en llegar. No importa, vale. La señora Yanet no está aquí, sigan ustedes. Está avergonzada. No, ya no. Federico, veónica, vamos a solucionarlo aquí en América. Por favor. Sí, sí, por favor. Y también vamos a ver el tema de lo del bolo, el manager, todo esto que te ha hecho con la mano. No, no, no. Pero, mira, un beso para ustedes. Feliz viernes, feliz viernes. Que la semana pasen, ¿no? Increíble. Sí, sí, espérate, que ya le pido disculpas también, ya le pido disculpas, perdóname. Yo ya le pido disculpas en la mañana, a primera hora, cuando me la encontré en el pasadizo, mi vale hermosa, que te dije denuncia, te dije reclama, porque eso no se le hace a una compañera. Yo te pido perdón en nombre de mis compañeros, porque no tuvieron la pasadencia, fui obligada porque no llevé carro. No importa, ahora atención, pero quien también se vio obligada a borrar de sus redes sociales el contenido que grabó con Marvito, ha sido nuestra querida Susy Díaz. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo hago? ¿Qué está sucediendo? Resulta, se acuerdan compañeros, Marvito y Susy Díaz empezaron a grabar contenido. O el de la cucha que también salió así. No, hubo un TikTok recontra-candero, realmente subido de tono, donde Marvito aparece pues en el piso, Susy Díaz por ahí moviéndose, pero al parecer, al público no le ha gustado, al parecer Marvito empieza a perder seguidores porque le hicieron tremendos reclamos y le pidieron que borre el video y él a Susy Díaz. ¡No! ¿Cómo es posible este suceso? Al parecer Marvito ya viene sintiendo la presión mediática tras la acogida que tuvo en un inicio con sus TikToks. Y es que sus seguidores no le perdonan una y criticaron el video de reggaetón que hizo junto a Susy Díaz. Marvito, era baile, no perreo. Dos pies izquierdos. Pese a que el gringo se las quiso dar de payaso, el tiro le salió por la culota. ¡Qué asquito, Marvito! ¡Qué ridículo ese hombre! Todo lo que tiene que hacer ese personaje por no ponerse a trabajar. Nunca imaginé a este señor verlo haciendo el ridículo. Y es que ante tanto hate, Marvito se vio la obligación de eliminar el videíto. Es cierto que Marvito pidió a ti que elimines ese TikTok porque era demasiado fuerte y él ya no soportaba la presión. Más fuerte es lo que él me ha hecho grabar en la ducha. Mira, ese video fue de un filtro de TikTok de los enanitos. Entonces él baila el perreo y yo me caigo encima. Lo borré, lo borré. Lo que pasa es que acá en este ambiente hay que tener correa. El que se pica pierde. Entonces me dijo elimínalo. Ustedes lo tienen, ¿no? Lo eliminé. 100, 120 minutos, ya tenía 10 minutos. Vistas. Pero desde que está suelto en plazo el Colorado. Claro, no deja de grabar TikToks junto a mujeres. Pero para que si no, tú sí tienes tiempo, ¿no? Para estarte karateando ahí en el TikTok, ahí sí, ¿no? Todo bien y para salir en América hoy todo el tiempo. ¿Y qué yo? ¿Dónde quedo? ¿Será que Marvito quiere hacer del TikTok su principal y quizás única herramienta de trabajo? La capa, la maestra Susy Díaz le dice en este ambiente que tener correa. Claro, Marvito, mamita, te cuento, le pide, le escríbe, la llama y le dice a Susy, mejor borra este video. Ella dice, bueno, ya, pero ya tenemos 20 mil vistas, likes, o sea, ya lo tienen ustedes, ¿no? Ahí está nuestra película. Ya lo tenemos, nosotros lo hemos pasado en la nota también. Pero en el TikTok anterior yo veía que era como un filtro, ¿no? Como un trajito con filtro. Pero acá no hay filtro, señores. Es lo que hay. Acá hubo ron. Y lo que nos demuestra que hay una línea muy, pero muy delgada entre ser gracioso, ser divertido y caer definitivamente, pues, en imágenes como estas que resultan groseras para el público que le empieza a escribir a Marvito y le exigen prácticamente que borre este video y también estaría perdiendo seguidores, Cacatú. Así que tú también, mucho cuidado porque eres gracioso, eres divertido. No, pero yo creo que una de esas cosas. Y a veces hay una línea muy delgada. Con subió de tono, yo no hago nada de esas cosas, subió de tono. Tengo un poquito de tino. Pero además, sí, hay que explicarle porque obviamente Marvito es nuevo en esto del TikTok. Así tú lo borres, ya todo el mundo lo vio, todos los periodistas lo han grabado, todas las redes, lo viralizan. O sea, ya en realidad está de más, pero Susy Díaz, buena gente, le dijo, ya lo borro. Pero ya lo tiene todos, ¿no? Pero ¿qué fue lo que comentaban las personas? No estaban de acuerdo. Que estaba muy subido de tono. Es grosero, ¿no? Claro, en TikTok estamos acostumbrados a divertirnos, a ver bailes, pero yo también veo eso y me impresiona. En el otro, efectivamente, Susy nos explicó y acá también sabíamos que ellos solo estuvieron así parados y el filtro hace que haga todo. Claro, eso se entiende. Pero aquí estás viendo que claro, hay contacto. No, pero hasta se cayó encima. Claro, ya hubo contacto. Sí, pero... Claro, hubo. Bueno. Hermano, ¿tú has hecho eso con nadie? No, 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 nunca. Yo amo, Pruebo. Compañeros, vamos a... Gracias por ver el video.